Estamos en la tercera rueda de negocios Sabana Occidente, donde tenemos aproximadamente unas 250 citas que se han programado entre los diferentes empresarios que asisten el día de hoy y más de 90 expositores en la zona aquí de Las Cargas. Estamos buscando que se supere las expectativas de las pasadas ruedas de negocios donde se hicieron negociaciones por más de 2 millones de dólares. Este año estamos apuntando a que aproximadamente alcancemos por lo menos a los 2,5 o 3 millones de dólares. Estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos. Muy satisfechos con la participación de todos los empresarios, la acogida que han tenido todos los industriales de Sabana Occidente, los que organizamos esta rueda de negocios. Estamos hablando de los 8 municipios, Pacatativá, Funza, Madrid, Zipacón, Subachoque, El Rosal, Mosquera, por supuesto, haciendo el confinción aquí en el Parque Industrial de San Jorge. Y esperamos que los resultados sean óptimos para todo el sector industrial de Sabana Occidente.